Como debes decir, a la entrada con la expectativa y a la salida con el premio en mano, por suerte. A ver, todo tiene una costa de suerte también, por eso es una apreciación global de muchas cosas, de laburo, de sacrificio de mucha gente, de querer tener ideas nuevas, y fundamentalmente de direccionar el programa a aquellos que necesitan de la televisión algo diferente. Se encontró un lugar donde alguien les pueda dar una mano, donde les tiende una mano solidaria. Y bueno, ahí estamos con el programa y por eso dije, para mí es el programa más importante por la calidad del programa, por el tipo de programa que hacemos. Beto Brumann, nuestro productor general, que es como el alma mater, con el que alguna vez nos sentamos y dijimos, hagamos algo distinto que nos haga bien y que le haga bien a la gente. Y acá está, después de cuatro años, su merecido Martín Cerro. ¿Cómo describís esta situación? Con... a ver, yo dije que estaba preocupado porque tenía miedo de no ganarlo. Lo describo como un... ¿Lo tomaste en serio? Sí, sí, sí. Como una luz de alerta de, che, no se duerman ahora los laureles, no laburamos con los premios, pero miren que todavía hay mucho más por hacer. Lo tomo por eso, como un mensaje de... Esto es un cariño que te dice, bueno, sigan para adelante, que la cosa va bien. Este es el premio más importante de la industria. Así que, bueno, esto nos obliga a esforzarnos mucho más con referencia a lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Cuándo se duerme mejor? ¿Anoche anterior a esta fiesta? ¿O ahora que lo van a hacer? ¿Y ahora? Bueno, no sé. Lo iba a poner abajo en la almohada y ahí no se puede dormir también. Lo voy a poner al costado. Seguramente esta noche. Adiós. Gracias, muchas gracias. Chau. Chau.